Damián es un hombre que se siente confundido desde que perdió su trabajo. Un día comete un hurto en un mercado de anticuarios y se esconde en un armario. Esta es la historia de Desde la Sombra, novela del español Juan José Millas. Este armario no va trasladado a una casa de una familia que no ha comprado y este hombre se queda a vivir dentro de este armario y empieza a relacionarse con esa familia a modo de un fantasma, puesto que vive dentro de la casa pero nadie le ve. Y cuando la familia sale a trabajar, es una pareja que tiene una hija adolescente y todos los días en el matrimonio sale de casa a trabajar, la hija se va a estudiar y entonces se le abandona en el armario y se dedica a hacer las tareas de la casa. En entrevista para Notimex, el también Premio Planeta 2007 comentó su más reciente publicación. Yo creo que es una novela de apariencia, de novela de misterio, de novela de género fantástico y que bajo esa apariencia se esconde una novela con una carga política muy fuerte. Desde la Sombra es una novela de gran carga simbólica y a la que el autor define como su novela más política, donde metaforiza la situación del mundo actual en el que es común la sensación de soledad y el aislamiento. Con información de Araceli Rivera y Manuel Bello e imágenes de Enrique Romero. Notimex.